Una cabra, paisajes increíbles y un abejorro asesino hoy en... La Diputación de Teruel decidió hace unos años dar un impulso al turismo en las comarcas del Bajo Aragón y el Maestratgo, lindantes a la del Maestrat en Castellón, elaborando una ruta de motocicletas llamada Ruta del Silencio o Silence Route, que no sé muy bien por qué darle la denominación en inglés, la verdad, imagino que será para atraer turismo exterior. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión está en que la Ruta del Silencio o Silence Route es un trazado de algo más de 60 kilómetros por unas carreteras muy bien asfaltadas, al menos cuando nosotros fuimos, por parte de las serranías turolenses de esas comarcas. Las cuales tienen unos paisajes muy, muy atractivos. Habíamos salido de Alicante por autovía hasta Castellón y de ahí para el interior de la provincia. Esa parte os la vamos a ahorrar porque es la más aburrida. El interior de Castellón siempre me ha parecido una maravilla y un gran desconocido para los que procedemos de las comarcas del sur. Los bancales de piedra seca, característicos en muchas zonas mediterráneas, también abundan por aquí, en este caso elaborando muros secos de piedra caliza, ligeramente distintos a los que hay en la zona de Alicante, pero igualmente asombrosos por el trabajo que conlleva elaborarlos y cómo se mantienen en el tiempo. Música 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 Llegamos a Teruel y enfilamos para dos de las poblaciones más bonitas que podemos ver en la zona. Tanto Cantavieja como especialmente Mirambel son dos pueblos que han conservado espectacularmente su aspecto medieval. Si estáis cerca y no tenéis plan, os recomendamos sin duda su visita. No os dejará insatisfechos, os lo aseguro. Música 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 Una vez visitamos Cantavieja Mirambel, nos dirigimos ya, quizá por una zona un poco inhóspita por la que nos llevó el GPS, al lugar donde teníamos reservada la noche, a la posada de Berger, en el pueblo del mismo nombre. Una antigua casa rehabilitada con mucho gusto donde, nombre de la habitación aparte, Gloria y su hijo Joel nos trataron de maravilla, y disfrutamos de unos platos de kilómetros, y disfrutamos de unos platos de kilómetro cero hechos con mucho cariño. Sin duda una magnífica opción para alojarse por la zona. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que la hicimos en sentido contrario a la mayoría de la gente, aunque entendemos que eso no es lo más importante. Lo importante era disfrutar del paisaje, de la ruta y del ambiente. Y eso os aseguro que se consiguió. Bueno, hemos llegado a Silent Road. Vamos a hacer el ritual de la pedagina. Vamos a hacer el ritual de la pedagina. Vamos a hacer el ritual de la pedagina. Es algo más que esos 60 y pico kilómetros de rutas y carreteras. Es el viaje de llegada y de regreso a tu lugar de procedencia. Es el ambiente motero normalmente agradable que da el slow driving. Otro palabra sajón que más o menos quiere decir viajar en moto tranquilo disfrutando del paisaje. Os dejamos unos segundos tranquilos para que podáis disfrutar de esos paisajes vosotros también. Gracias. Vamos a hacer el ritual de la pedagina. Vamos a hacer el ritual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!